En busca de otra perspectiva del arte, recorrido nocturno a la luz de una vela por el atelier del artista castellonense Vicente Meliá y Bonboí. Banda sonora del grupo de rock castellonense Cábala, con la voz de Agustín Aís Guillamón. Fían que tenías el corazón de hielo, que tu cuerpo ya pide enterrado en el más grande y severo. Contaban que en tus brazos era imposible notar calor. Y que tus labios no podían ser besados jamás. Dicen que eres la hija de una pancera negra y que a la luz de la luna te gusta pasear desnuda. Lluvias de placer, ruidos en la noche, corazón de hielo, quiero rozar tu pelo. Corazón de hielo, corazón de hielo, lluvias de placer, ruidos en la noche, corazón de hielo, quiero rozar tu pelo. Corazón de hielo, corazón de hielo, corazón de hielo. Recorrí más de mil reino, buscando a la dama de hielo, vencía la furia de hechizos y tormentas. Queme hasta mi última esperanza, bajo las estrellas, caminando por los senderos de fuego. Dicen que eres la hija de una pantera negra y que a la luz de la luna te gusta pasear desnuda. Lluvias de placer, ruidos en la noche, corazón de hielo, quiero rozar tu pelo. Corazón de hielo, corazón de hielo, corazón de hielo. Lluvias de placer, ruidos en la noche, corazón de hielo, quiero rozar tu pelo. Corazón de hielo, corazón de hielo. Corazón de hielo, corazón de hielo. Las luces apagadas y cuarteado mi corazón Perdido en el camino buscando alguna solución Cansado y aburrido me tuviste que encontrar Ya no era aquel chaval con ritmo hasta en el andar Me has dado la frescura y pintado el color Que un día hundido y solo perdí en algún rincón Te envía una dosis extra de imaginación Para que escribas una bonita canción Una noche de amnesia para hacer un borrón Y hacia el día siguiente que nalga esta canción He peleado con todos y jamás fui el vencedor La fuerza se ha agotado en mi alma de luchador El destino no quiere que hasta la cima pueda llegar Y los puños no saben dejar de golpear Y has arrancado las dudas y has tirpado el dolor Y el volcán que yacía dormido va a entrar de nuevo en acción Envía una dosis extra de imaginación Y para que escribas una bonita canción Una noche de amnesia para hacer un borrón Y hacia el día siguiente que nalga esta canción Y hacia el día siguiente que nalga esta canción Y hacia el día siguiente que nalga esta canción